Música Pues aquí andamos trabajando en el mercado Buscando la monedita de 10 centavos Hay mas monedas Ya tenemos como unos 35 años Música Y que instrumento toca nada mas el acordeon? Acordeon Y como fue que ahora si que inició en esto? Pues ya viene de mas abajo con la misma familia Quien fue el que le empezo a enseñar? Un hermano mio Y hace cuantos años me decia? 35 años mas o menos Y como se llama su agrupacion? Eres el norteño Y son todos de aqui de Irapato o de donde son? De aqui de Irapato Y ya pasando de vuelta un poquito al tema Pues como esta aqui la chamba de musico en el centro en Irapato? Como esta? Esta algo caido Algo caido No hay mucho dinero No voy a molarlo Y es el unico sustento que tiene por el momento ahorita usted? Si Y como ve si sale? Pues al dia a dia le sale? Mas que nada lo que nos ayuda es que hay trabajos Hay trabajos de aqui mismo Porque de aqui de la cooperacion de las personas no sale No sale Cuantos integrantes son ustedes? Ganamos 4 Ok muy bien Se les pelo por un tunel Por un tunel especial Toda su gente lo busca Jamás lo van a encontrar Cual es su nombre señor? Javier Duble Masquez Ok muy bien Y este... Y pues platiquenme un poquito aqui de su trabajo Que usted realiza en la zona centro aqui de Irapato? Pues aqui andamos este... Cantandole aqui a la gente, al público Y pues algo que nos coopere la gente Pues ya nos sirve para... Para llevar un algo a la casa Para sobrepasarla Ok muy bien Y usted toca el acordeon? Si... Claro que si Pues hay luego la luchilla No muy bien Pero pues hay... Ahí echamos ganas Y como se llama la agrupacion con la que usted anda aqui tocando? El conjunto se llama los navegantes del Bajio Bueno hay mas Pero nosotros somos los navegantes del Bajio Del grupo Así le nombramos nosotros Ok muy bien Y este... Cuantos integrantes son del grupo? Pues mira Por lo regular nada mas somos 3 Traemos el acordeon La guitarra y tololoche Y ya cuanto tiempo tiene usted de lo particular pues ya tocando musica? Pues tocando asi de mi vida pues supongamos que van a ponerle mucho unos 10 años Y como fue que empezó en esto? Quien le enseño? Como le llamo la atencion toda esta musica? Pues mas que nada yo empece porque la musica pues ya la traia por dentro Me ha gustado tocar, me gusta mucho la musica y pues ahi empece yo solo practicando las escalas Y ya empece a agarrarle un poquito los tonos y ahi estamos Pues esto solo fue aprendiendo asi poquito a poco desde mas joven? Ahora si que líricamente yo no tuve maestro Yo a puro oido musical fui buscandole igual Pues si pregunté pero no como maestro yo casi yo solo aprendí Y cuales eran los artistas que escuchaban en ese entonces que le motivaron a darle al acordeon? Pues yo mis artistas ahora si que ídolos pues fue Carlos y José principalmente Y luego que agarraron la yala, los cadetes y de ahi empece Ok muy bien y ya para terminar pues platiqueme como les van estas chambas? Sabemos que es dificil pues el trabajo del musico como les va? Le sale pues aunque sea para llevarse a su casa para comer o algo pues? Pues mira aqui no nos va muy bien que digamos aqui lo unico que nos favorece Que el cliente nos ve tocar la gente y nos pide tarjeta, nos contratan sobre eso Es lo que nos mantiene que nos mantengamos porque de lo que la gente coopera Es muy duro casi no sale mucho ganamos cincuenta, treinta pesos Ya cuando ganamos cien hay que todo dar pero mas de las contrataciones Y si los quisieran contratar ustedes donde se comunican con ustedes? Pues mira le voy a dar el numero mio que es cuatro sesenta y dos uno cero cero ochenta treinta y siete cómo están dejando en tu nombre? ¡ cows aves recordar estos dos recibos! Como los campos que se encuentran en la voz Tú mi chiquitita que ando vacilando Que ando enamorando con grande perro Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita que ando vacilando Que ando vacilando con grande perro 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 Tú mi chiquitita que ando vacilando Que ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para ti Tú mi chiquitita que ando vacilando Que ando vacilando con grande perro Que ando vacilando con grande perro Que ando vacilando con grande perro Gracias.